Música 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 Rache, mira quien esta ahi Música No, no, nos matas Hola, vas para la clínica Hola Nayel, si, hola Susana Hola Gimei, oye te vimos Y le dije a Rachel, parala Porque me va a venir muy bien para todas Las explicaciones que quiero dar, así que Bienvenida a Saca la manito, la guaguita De My Cosmetics Ay Gimei, que bueno que te encontramos Porque tu sabes que nos vienes Así como anillo al dedo Rache, verdad La verdad es que muchas mujeres nos preguntan Que si después de una liposucción Se puede tener bebé Que si después de un implante de seno Se puede tener un bebé Y se puede amamantar Y tu eres el ejemplo clásico Porque tu te hiciste la liposucción Saliste embarazada Tuviste a tu bebé Y te has recuperado de una forma espectacular Gracias Entonces quiero que le expliques a las personas Claro, lo ideal es que Tu te hagas una lipo Después que hayas tenido todo tu bebé Depende, depende de la masa Depende del volumen de la persona Depende del BMI A veces es mucho más recomendable Que el paciente se haga el procedimiento Antes Por el exceso de grasa Usualmente cuando uno sale embarazado Con cierto volumen ya acumulado de grasa Al estirarse el tejido Tiende no a contraerse completamente Los músculos abdominales y todo es más difícil La contracción Eso tiende a ser más péndulo Eso es más factible En mi opinión personal Y en muchos de mis pacientes Que siempre les he recomendado Es hacerlo antes Para evitar esa grasa Y que el péndulo caiga Y directamente hacer un tomitoc ¿Tú le hiciste entonces a propósito? Bueno Yo no lo hice a propósito Yo de hecho no estaba en mis planes Salir embarazada La verdad Eso me cayó así como anillo al dedo Hice el procedimiento Fue un regalo Me regalaron dos Me regalaron la libra Yo realmente Tuve tres meses nada más de recuperación O sea En esos tres meses Te recuperaste tan rápido Que bueno Renació tanto el amor La llama La llama se incendió ¿Se incendió? Bueno Yo estoy muy satisfecha Con el resultado De mi procedimiento Yo me hice el procedimiento Con el doctor Jeffrey Lagraso Un cirujano espectacular Un cirujano plástico reconstructivo Actualmente El número uno en la Florida Haciendo todo tipo de procedimientos Yo me sentí muy bien Desde que salí Desde el primer momento Yo me hice Para muchos pacientes Aquellos que dicen Ay no Porque el horario de la cirugía Señores Yo me hice Yo trabajé toda mi jornada Yo entré al salón Prácticamente Que a las seis de la tarde Y mírenme Mejor no hubiera quedado Y me recuperé Están muy rápido Y me recuperé Están muy bien Pero lo asombroso Porque casi todas las pacientes Que se operan con Jeffrey Y se hacen una liposcultura Por supuesto Quedan Como dice la palabra Esculturales Por No por gusto A nuestros doctores Le dicen que son escultores Pero lo increíble Y lo Que llama la atención Es Después del embarazo Lo rápido Y lo bien Que te has recuperado Y eso merece Que tú te pongas de pie Y que le enseñe A todo el mundo Como te has recuperado Y Modela Hacia allá Ok Y ven para acá Ok Cuando tienes Cierto volumen de grasa Por ejemplo El caso mío Yo nunca he sido una persona Tampoco De fuera de figura Pero sí Acumulé mucha grasa Lo que fue en el área abdominal Ajá Ok Y en lo Lo que son los handles Estas partecitas aquí Los flanquitos Los lados Exactamente Los lados Los chichitos Los chichitos Yo acumulé mucha grasa En esa zona Que pasa Cuando crece la barriga Como estábamos diciendo Al principio Cuando la barriga crece Esa acumulación de grasa Por eso no vuelve Tan rápido como yo Esa acumulación de grasa Cuesta más Entonces eso hace Que el abdomen Se caiga Y lo crees péndulo Ya cuando el abdomen Es péndulo Ya es más recomendable Hacer el tomito Claro Entonces lo mejor Es quitarte esa grasa Para que te tire la piel Solo En mi condición Pero en ti Funcionó perfectamente De todas maneras Lo más recomendable Es que uno tenga Los bebés Y después se haga Su retoquito Que se vaya a hacer O algún retoquito Pero en el caso Lo que quería demostrar Es que no es un impedimento O sea Que tú puedes hacer perfectamente Un procedimiento Ya sea implante de seno Ya sea liposucción Ya sea tomito Y después tener tu bebé ¿Tú tienes implantes también o no? No, yo no tengo implante Ya Pero es factible también Hacer el implante de seno Antes Y he visto muchas de mis pacientes Que de hecho han salido embarazadas A los tres, cuatro meses Tampoco estaban en plan De salir embarazadas Y se han recuperado Su previa ¿Qué le pasa? ¿Tú te has fijado? Rachel No hay mujer Que se haga un procedimiento Y que no se haga embarazada Yo de repente tengo miedo ¿Tú no sabes? ¿Lo puedo para la maquinita?